¿Qué tal amigos? En esta ocasión nos encontramos en el original Pastel de Crepas Tijuana, donde nos sentamos a platicar y tomarnos una tacita de café con el chef Martín San Román, quien nos habla acerca de su trayectoria y sobre todo la gran gastronomía que encontramos aquí en la región Calibaja. Vengo de una familia donde la comida siempre fue una parte muy importante, entonces de ahí yo descubro diferentes sabores, me llama la atención cómo cocinaban, mi abuelita era una excelente cocinera, entonces a los 14 años pido trabajo en un restaurante de una cadena muy importante de restauranteros en México, donde decía el ojo del amo, esa era su leyenda, y comienzo ahí a hacer prácticas de cocina, cocinar enfrente de la gente en la mesa y de ahí me apasiono por la cocina. Y realmente a los 18 años es cuando yo decido irme a Francia a estudiar gastronomía, siendo una de las primeras generaciones de chefs mexicanos de escuela. Todavía en México no existían escuelas de cocina, en Estados Unidos había una, y en Europa pues sí ya era una tradición tanto en Francia como en España como en Italia, y decido yo irme a Francia para estudiar gastronomía, y realmente ese es mi comienzo. Bueno, yo comencé realmente en Tijuana en 1989 con mi primer restaurante Tour de France, y ahora sí que no siendo de la ciudad de Tijuana, sino de un tijuanense ya totalmente, igual residente de San Diego, y la verdad usé la zona, aquí crecí profesionalmente, después de haber estudiado, es donde me hice, me hice tanto en hoteles en San Diego como aquí en Tijuana, comenzaron como mi primer restaurante, y la verdad no cambió esta zona por nada. Yo me dedico a hacer asesorías, hacer consultorías, entonces eso me permite seguir trabajando para otras personas. Como decía Forbes, digo, sin ser ahora sí presumidos, pero Forbes México, me bautizó como el doctor de los restaurantes, porque eso me permite estar en otros lugares, pero sigo teniendo mis raíces aquí, y eso es muy bonito, eso me encanta. Bueno, yo creo que la cocina de Baja California es una gastronomía que está creciendo mucho, día a día se apertura nuevos lugares, hay una unión ya muy especial en lo que viene siendo Tijuana, San Diego, bueno, incluyendo también ya gente de Mexicali, de Ensenada, de Rosarito, hasta gente que llega de Los Ángeles, se ha hecho una comunidad donde todos los chefs han aportado algo a esta nueva tendencia a la gastronomía, vamos a decirle, de Baja California, ¿no? Y creo que lo hace muy común, pues es una zona muy grande, donde todos compartimos los mismos ingredientes, o tenemos una gran variedad de ingredientes, y eso hace una zona muy interesante binacional, yo creo que puede ser única en el mundo, pues los chefs así de dos mundos compartimos diferentes recetas, pero con un mismo ingrediente, ¿no? Y eso lo hace súper interesante. El pastel de crepas surge, ahora sí que fue pura coincidencia, ¿no? Yo sirvo un evento en casa de una familia muy reconocida aquí en Tijuana, que ellos me dan la oportunidad de servirles, servimos un buffet, me sobran muchas crepas, me sobran mousse de chocolate, y cuando regreso al restaurante, pues ahora sí digo, no lo voy a tirar, ¿no? Ahora sí que tenía un poquito de sobra, y con eso comienzo a armar la crepa con el mousse de chocolate, crepa mousse de chocolate, hasta llegar a una cantidad de 21 crepas, porque era un día 21, ¿no? Y de ahí, pues únicamente fue poner el chocolate rallado, ponerlo en el restaurante, en la vitrina de postres, y desde ahí fue un quitazo, ¿no? Ya es un postre ícono de Tijuana, ya muchos restauranteros lo preparan, pero aquí en el original pastel de crepas Tijuana, tenemos lo que ahora sí vaya a la redundancia en el original pastel de crepas, ¿no? Y es un pastel que ha servido en más de 24 países, ha sido exponente de la cocina, yo le digo la cocina de Baja California, y en dos ocasiones me tocó servir a las cenas oficiales del gobierno mexicano, el Foro Mundial Economía Andavos en Suiza, y este postre fue parte importante de esos platillos, ¿no? De esta cena. De repente me llegan las ocurrencias de creación de platillos, las pienso, me llegan a la mente, y en ese momento me lo imagino y lo preparo, ¿no? Y el 99% resultan positivos, resulta de muy buen sabor, pero realmente, ya basado en la experiencia, tengo esa capacidad de crear los platillos, ahora sí como un pintor que hace una pintura, a mí me nace crear un platillo, ¿no? Y constantemente estoy sacando nuevas ideas. Muchas gracias por visitarme, espero que nos visiten aquí en el original pastel de crepas Tijuana. Sin duda alguna, aquí puedes encontrar los mejores platillos, además de los deliciosos postres. No se te olvide visitar el original pastel de crepas Tijuana, para 50 en 50, Juan Villanueva.